Gracias, buenos días. Ahorita me preguntaba Heidi si me dejaba el banquito o no, entonces yo creo que ahora sí. A ver, vamos por ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, gracias, buenos días. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo, compartiendo este panel con tan grandes personalidades que nos acompañan durante el coloquio, pero es más orgullo, siento, de estar frente a ustedes, los estudiantes, los que nos están escuchando al asesor remoto, porque finalmente son ustedes los que van a tomar las riendas o ya están empezando a tomar las riendas de estos temas y todas las cosas que estamos dejando pendientes, como ya nos decía Tam, que vienen los caminos al futuro, pues esperemos que sean ustedes los que tomen esos retos y los hagan suyos. Bueno, ya entiendo directamente al tema de mi charla, estoy como en tres meses, no es que cuando recibí invitación y me pidieron que hable de biografía y ayer es de distribución, pues dije, pues va, como básicamente el modelo de nicho tiene que ver con la distribución, biografía, pues toda de cualquier cosa, así que pues me gustó, me gustó esa opción. Sin embargo, yo como Tam, nada más, yo solamente voy a presentar una sola vez el programa de la sinfonía, así que acuérdense por favor, de cómo va la cosa, pero me voy a enfocar principalmente a cuatro aspectos. Uno quizá es más básico, que tiene que ver con la definición y reto de delimitar las áreas de distribución empíricamente. ¿Cómo utilizamos, una vez que definimos las áreas potenciales de distribución y qué aplicaciones le damos a la biografía? El siguiente punto va a ser algunos ejemplos acerca de la variación espacotemporal de las áreas, es un análisis. Y por último voy a terminar con un pequeño ejemplo que tiene que ver con las áreas de distribución y un enfoque de comunidades. De antemano quiero disculparme con ustedes porque, dado que preferí incluir más ejemplos, pues para, sobre todo, para dar un abanico, un panorama de las diferentes aplicaciones que hemos llevado a cabo un servidor y mi grupo de colaboradores. En muchos de estos casos que les voy a presentar, les adelanto que va a haber carencias de detalles metodológicos con la intención de abarcarnos un poquito más de ejemplos. Así que de antemano me disculpo. Bueno, ya sin tanto, la historia voy a empezar directamente con la importancia de definir y determinar las áreas de distribución. Eso suena muy lógico, en realidad, uno cuando nosotros como biólogos hablamos de la distribución, justo no tenemos una idea muy básica acerca de qué es una distribución, pero la definición per se no es tan sencilla. Por ahí, buscando en algo de la literatura, me encontré diversas propuestas que ustedes pueden ver aquí. En realidad no quiero leerles cada una de ellas, simplemente quiero que se percaten de la diversidad de aspectos que se han utilizado para definirla. Algunos de ellos van desde la abundancia, otros si ya se enfocan principalmente en condiciones, recursos, algunas otras definiciones empiezan a cruciar las interacciones, de manera que es un modo efímero, no sé qué es efímero o qué no es efímero, pero no lo incluye. O simplemente ya en muchos aspectos demográficos como la potencial migración y migración de nuevas poblaciones. Más recientemente, Jorge Itaun propuso una definición de, no incluyen ya las bióticas, abióticas, la capacidad de la expresión y la adaptación a nuevas condiciones. Y quizá, una de las más utilizadas, pues es la de dominio público, la región total dentro de la cual se presenta un taxón. Bueno, pues uno de los estudiantes y yo decidimos hacer nuestra propia definición, ya que usted nos proponía una, pues vamos por qué no. Entonces lo que hicimos inteligentemente fue tomar pedacitos de las antiguas definiciones y pues genera la nuestra. Entonces le llamamos una definición integradora, donde es el espacio donde las condiciones ecológicas favorecen real o potencialmente y en diversos grados, en este caso quisimos meter aquí la abundancia, las interacciones no efímeras, tampoco sabemos todavía que nos referimos con esto, pero pues nada único, de individuos de una especie en los ecosistemas. Y sí, por aquí queremos meter un poco en la accesibilidad. Pero curiosamente, el hecho, como decía el doctor Raka, el hecho de que nosotros hagamos definiciones no hace que las cosas existan. En este sentido, pues te puedo dar muchas definiciones incluso muy bonitas como la de nosotros, pero la pregunta que permanece es cómo estimamos empíricamente cesáreas de distribución. Para dar una perspectiva quizá básica de algunos métodos que han sido propuestos para delimitar cesáreas, voy a tomar un ejemplo de una perdiz, Chiscollo, comúnmente llamado, que es inémica a la sierra maraviental en México, es muy difícil de observar, o sea, encima plantea el reto de poder observar a los individuos para definirla, pues esta no se puede observar, porque no tan fácilmente. Y bueno, está asociada más principalmente a bosques temblados en la sierra maraviental. Bueno, la historia de elegir este bichito fue porque a mí a uno le gustaba mucho esta especie, pero en parte porque también durante los últimos dos décadas ha habido una discusión muy fuerte acerca de la categoría de riesgo a la cual se debe o se ha asignado correcta o incorrectamente. Entonces, sobre esta discusión que ha habido, que mucho el tamaño de la distribución puede jugar un papel fundamental para incluirlo o no en determinada categoría. Entonces, bueno, tomamos este ejemplo y a través de esos esquemas les quiero representar lo que fuimos conociendo a lo largo del tiempo. En el 92 sólo teníamos localidades, y es lo que ya es, pues cada quien ponía la línea o se imaginaba la distribución. Después, para el 95 en una guía de aves de una guía de campo, Avery Webb propuso un método que voy a mencionar adelante de mano alzada, que es delimitar las áreas, pues como Dios debe entender a cada quien. después del año 2000, la IOC propuso esta distribución para la especie, piensa en manera de pachis, ignorando incluso algunos puntos, y bueno, más recientemente, el colaborador propuso esta nueva distribución también a mano alzada, como cada quien se va imaginando cómo debería ser. Bueno, oficialmente, existen métodos propuestos de la biografía para determinar las áreas de distribución, donde a partir de un conjunto de puntos, bueno, dependiendo de cada método propuesto, se definen las áreas, o se van delimitando o delineando las áreas. En este caso, el método de polígono mínimo, simplemente lo que hace consiste en unir los puntos más externos para delimitar un polígono que represente esa área de distribución. Métodos cartológicos, que en un caso he visto honestamente, pero oficialmente están propuestos, básicamente es poner una rejilla sobre un mapa y ver dónde coinciden los puntos dentro de esa rejilla, y simplemente colorear como presencia esas rejillas que corresponden a la presencia. Hay métodos aerográficos, por ejemplo, de la propiedad media, que simplemente cada punto se mide la distancia entre cada uno de ellos, se calcula una media, y de ese tamaño se dibuja un gofler en torno a cada punto, y bueno, pues uno tiene una distribución, o puede utilizarse la primera división estándar, la segunda. El método de mano con el de no alzada, que es el cual yo decía referencia, que básicamente es poner los puntos en el mapa, tomarse un buen café, lo que ustedes gusten, que los estimule un poco más, y dibujar una distribución. Usualmente esas son las que estemos publicadas por todos lados. Bueno, y recientemente, no, ya está reciente, fíjense que el modelo de hecho ecológico surgió como una alternativa para poder delimitar, como ya hablamos de un poco pronto en su charla, de una manera un poco más precisa, que sea más adecuada en términos de las condiciones medioambientales y representadas en la geografía, poder delimitar las áreas de distribución. Además, se ven más bonitas, eso sí. Bueno, aquí simplemente quiero resaltar el hecho de que podemos, a partir de una colección de puntos que conocemos, podemos delimitar una manera de distribución, pero caeríamos en el error de dejar puntos desconocidos, pero que forman parte de su distribución, es lo que llamamos un error de omisión. Por lo que ustedes teníamos errores de omisión, que básicamente consiste en incluir los puntos, tanto conocidos como desconocidos, pero mucho más allá de que si no está, pues podríamos caer en errores de omisión también. Bueno, utilizando nuevamente el ejemplo de esta aprendiz, o Chivisco, yo que les platicaba, les voy a explicar básicamente el primer recuadro, donde a través de las letras, estamos representando el número de registros conocidos por año. En este caso, pues apenas se alcanza a dibujar el área de distribución bajo este método, desde el polígono. Y bueno, vamos viendo como al paso de los años, como se incrementa la cantidad de registros, y la distancia de los registros entre sí, se van dibujando diferentes áreas de distribución, y lo mismo se representa para los demás métodos. Aquí no está evidentemente el método de man alzado, porque es irrepetible encima de todo. Pero bueno, antes de que les aumenten las teorías, voy a simplemente a concentrarme en el último punto, digamos, el final de la historia, de con base en cada método, lo que hicimos fue simplemente contar el número de pixeles, bueno, aquí tomamos el propuesto por Harvey Webb para esta especie, y contamos el número de pixeles, y nos dimos cuenta de esa gran variación que hay con relación a definir la distribución. Y si la cantidad de área es un requisito para incluirla o no, dentro de una categoría de conservación o no, pues somos muy dependientes del método que estamos utilizando. Bueno, en este mismo ejercicio, nosotros lo que hicimos fue evaluar la omisión y la comisión de cada uno de los métodos de los cuales yo les platicé, con base en el número de localidades conocidas que tanto predecían las localidades que todavía no se conocían para ese tiempo. En general, todos mostraron un buen comportamiento a partir de 24 registros para este ejemplo en particular, casi todos los métodos tendieron a predecir bien los demás puntos, unos de una manera un poco más gradual, en el caso del cartológico, otros, hablando ahora de la comisión, simplemente lo que hicimos nuevamente fue contar el número de píxeles predichos a partir del número de registros. Entonces, nos percatamos también que hay métodos que son muy sensibles a la carencia de puntos, ¿no? O sea, que incrementa el tamaño de las áreas. Pero bueno, en general, algunos tendrían un poquito más a la sobrepredicción. Quisiera que vieran que el modelo psicológico, pues de alguna manera, pasó más o menos esta prueba y pasó más o menos esta prueba bien en ambos casos. Sin embargo, ya ahorita les platicaba acerca del término de desempeño de los métodos, vemos que hay una dependencia de la cantidad de registros dependiendo de cada uno. En este caso quiero que se enfoque en estas pequeñas gráficas que yo dibujé. Aquí simplemente este número es número de registros. Vemos que el método, por ejemplo, del polígono, no es sensible al número de registros, pero sí a la distancia entre los registros. El método cartográfico, brincándonos de acá, no es sensible a la distancia entre los registros, pero sí al número de registros. O bueno, hay una tendencia. En cambio, el método aerográfico resultó ser una combinación en el tamaño de la área, se representa con el tamaño de cada círculo, y vemos una especie de combinación. Ahora, curiosamente, no puse aquí al volador de nicho, porque el volador de nicho en realidad no es dependiente ni de la distancia ni de la cantidad de puntos. Lo comentan, estricto, pero en general. Pero sí es dependiente de la heterogeneidad ambiental de los registros, donde los demás métodos no son dependientes. En todos los casos, mano alzada puse siempre entre, sin interrogación, porque no sabemos. Yo creo que si aquella persona que está dibujando las áreas de distribución a mano alzada, si considera, conoce la topografía, etc., podría más o menos intentar representar eso a través de su propuesta. Bueno, sin embargo, una de las ventajas que tiene el modelado de nicho, por ejemplo, es que se pueden recuperar los patrones de distribución ambiental, a diferencia de los demás, que para nada son espaciales. Entonces, es una de las ventajas al dibujar su área de distribución, partiendo de la distribución ambiental también, por las condiciones abióticas que nos hablaba tanto. Podemos nosotros recuperar información, por ejemplo, en este caso, de los tipos de vegetación, donde vive la especie, y podemos, claro, circunscrito, por ejemplo, en el cielo ambiental, intentando definir nuestra M. Pero, bueno, ya finalmente, si yo estuviera vendiendo métodos para definir esta distribución, yo creo que ya ustedes me acompañan el modelado. Pero no es porque no quiera venderlo, simplemente que tenemos que considerar que es muy importante, y es una desventaja del modelado. Es que no considera aspectos históricos, que están implícitos en los demás métodos que se delimitan implícitamente por la existencia de los puntos. O sea, de alguna manera, los demás métodos, si consideran esa accesibilidad de la cual estábamos a la base, en su charla anterior, y los métodos de modelado, tenemos que decirle nosotros previamente. Por eso una moraleja que les damos a nuestros estudiantes del curso de modelado es, los que no se crean lo que saben, ¿no? Que tienen que conocer muy bien la historia y la biología de las especies que están modelando para poder introducir justo aspectos históricos. Bueno, en este caso de Chiliscoyo, simplemente aquí hicimos ejercicio con dos algoritmos, solo porque nos pidieron los revisores de los revistas, que teníamos que hacer más algoritmos. Fueron muy coincidentes en lo general. Sin embargo, ambos sobrepredijeron una región donde después de ir al campo nosotros lo encontramos afortunadamente a través del registro de sus cantos, pudimos darnos cuenta que la especie era mucho más común de lo que pensábamos, pero hubo un área que, si bien no podemos decir que no está, al menos después de muchas visitas al campo nos dimos cuenta que nunca tuvimos una respuesta. Por lo tanto, consideramos que hacia el norte, la distribución, bueno, norte, este y oeste, la distribución de esta especie está limitada climáticamente. Sin embargo, hacia el sur, los límites en la distribución estamos sugiriendo que son factores históricos. En este caso, la presencia del río Santo Domingo, que como ustedes pueden ver en estas fotografías, corta la distribución altitudinal de las montañas y llega a altitudes bajísimas, incluso son climas tropicales, donde podríamos suponer que la especie no pudo pasar históricamente. Amén.